Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy H. La Cosedora y hoy, de nuevo, después de muchísimo tiempo, tenemos una guerra de pinceles. Y hoy, las que van en este reto son dos personas súper buenas en nail art. Tenemos a Xiaomi. Y tenemos a Andrea. Xiaomi es una profesional de belleza, ella sabe del pelo, de las uñas, no sé si sabes de maquillaje también. No, maquillaje aún no. Aún no, pero ella, bueno, es una artista integral, entonces es profesional. Y tenemos a Andrea, que es artista visual, ama súper deportista, y ella es aficionada al nail art, ¿cierto? Sí, así es. Para quienes no conocen este formato, en mi canal les cuento que ellas van a hacer un diseño, tan solo tienen cinco minutos para hacer este diseño, con una única temática que la vamos a escoger. Tienen que escoger una cantidad de esmaltes y cada una de ellas va a tener una ventaja y una desventaja. Entonces, vamos a iniciar escogiendo la temática. Andrea, vamos a escoger la temática. Ella va a escoger. La suerte la tiene Andrea. Vamos a ver. Halloween. Y la... El tema de esta contienda es Halloween. Les voy a mostrar, les voy a mostrar. No, les voy a dejar igual un mensajito acá. Halloween es el tema. Vamos a escoger la cantidad de esmaltes. Vamos a ver. Es muy bien. Es muy bien, ¿a qué bien? Sí. Sí. Son tres esmaltes para poder hacer este reto. Bueno, ya deben estar pensando más o menos qué escoger, porque solamente tienen como 30 segundos para escoger los esmaltes. Y bueno, esto va a ser un gran reto porque es Halloween con tres esmaltes. Y yo los voy a poner a escoger. Vamos a ver. Escoge a Andrea y tú escoger la desventaja y vamos a cruzarlas una nomás. ¿Sí es una? Así. Bueno, abre tu ventaja es... Ganas un color adicional. Tienes un color adicional, quiere decir que va con cuatro esmaltes. Bueno. Y pierdes un color. Si a mí pierde un color, quiere decir que va con tan solo dos esmaltes. Halloween con solo dos esmaltes. Vamos a ver. Ahora, ventaja. Ahora dice... Ah, no. Ya llevaste el de reto. No puedes usar negro. No puedes usar negro. En Halloween. Bueno. Y elimina un color de tu competencia. Vuelvo a las tres. La ventaja es que elimina un color de su competencia y era una de las ventajas, quiere decir que vuelves a tres. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer el tema de Halloween con tres esmaltes, dos esmaltes. Y bueno, esta es la guerra de pinceles. Van a tener tan solo 30 segundos para escoger dos esmaltes y tres esmaltes. Así que ya. No. Dos esmaltes y tres esmaltes. Dos esmaltes, sí. Así. Van a tener solamente 30 segundos para escoger Andrea tres... Sí. Van a tener solo 30 segundos para que Andrea escoja tres esmaltes y si o mí dos. Así que listo. Qué difícil porque además sin negro, o sea, ella escogió obvio primero el negro. Ya lo tenía yo. Bueno, vamos a esperar que ella se aplique en su base y sí comenzamos el reto. Listo, ellas ya tienen su base aplicada, así que bueno, ahora sí. Cinco minutos. Ya sabes que no tenemos un cronómetro. Ya voy a iniciar con el cronómetro, así que tres, dos, uno, ¡listo! No sé qué va a hacer Xiaomi, pero ya está usando el My Sweet Pillow. Quiere decir que o va a hacer alguna textura extraña o va a usar alguna espumita para hacer un degradé, no sé. Y por este lado Andrea escogió un café oscuro y un naranja un poco fluorescente. Vamos a ver qué se le ocurre con estos dos. Bueno, ella usó blanco, café y naranja. Y ya está iniciando con su contorno. Bueno, vamos a poner un poco más complejo este reto y es que les voy a comenzar a preguntar sobre su vida. Y pues para que nos cuenten más, también les voy a dejar acá abajo sus Instagram, porque bueno, yo la sigo hace mucho tiempo. Con Xiaomi nos hemos visto muchísimas veces porque además le ha dado clase, nos hemos encontrado como con los mismos amigos y con Andrea la sigo también hace mucho tiempo, pero no tenía el honor de conocerla personalmente. Así que pues estoy muy feliz de tenerlas a ambas aquí. Gracias. Listo, comenzamos con Xiaomi. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en una academia, academia que queda en Kennedy, que se llama Deítalo. Deítalo. Deítalo y ahí estudié todo lo relacionado con peluquería. Ya luego empecé a trabajar en diferentes peluquerías. Trabajé en una peluquería que se llama Contrapelo, 5 a 12. Y allí hacía más como el tema de las uñas, me enfoqué demasiado como en la inmedidad. Y esto cuando recibí también tus clases. Y en este momento estás en la peluquería de Carlos Álvarez. Sí, en este momento me encuentro en el taller del pelo, haciendo todo lo relacionado con el pelo. Pues en el taller del pelo no es una peluquería común, se relaciona mucho también con el arte. Y bueno, estamos ahí a la expectativa de que pase. Sí, esto es una peluquería bien alternativa, ¿no? Bien alternativa, sí, lo es. Bueno, interesante. Si no la conocen, las invito a conocer el taller del pelo. Y Andrea, ¿tú qué haces? Bueno, yo soy artista visual. Hago un trabajo por ahí en Finland. Tengo un trabajo en una sala de restaurante, diseño en la parte visual, gráfica. También soy jugadora de volleyball. Bueno, soy. Eres jugadora de volleyball. Y a nivel profesional además. Sí, pues representé a Bogotá y a mi universidad. Pues ya no, pero sí, mucho tiempo. Y representando a Bogotá, me encanta, me guardo a mí. Y pues soy aficionada a las uñas. Aficionada a las uñas total. Tengo ahí mi cuenta para que me sigan. Sí, aquí vuelvo y les dejo pintuñas. Les dejo aquí las cuentas. La de Xiaomi y la de Andrea. Y no es por asustarlas, pero vamos tres minutos y medio. Quiero decir que les queda un minuto y medio para terminar este diseño. Y ustedes recuerden que son quienes votan. Vamos a poner al final de este, bueno, del reto. Cuál fue el resultado de cada una. Y ustedes votan, si por Xiaomi o por Andrea. Recuerden que ha sido mi profesional. Y Andrea es aficionada. Entonces este es un reto súper chévere. Y bueno, vamos a ver. Tan solo queda un minuto para que termine este reto. Y ellas están volando, haciendo diseños, dibujos, degradez, puntos, bueno. Díganme en comentarios si les gusta este formato. Y si quieren que haga mucho más de guerra de pinceles. Y a quienes les gustaría que estuvieran aquí sentados uno contra el otro. Si por ejemplo les gustaría que estuvieran dos hombres. O por ejemplo, no sé, de algunos youtubers. ¿A quién les gustaría ver acá? Bien, entonces 5, 4, 3, 2, 1 y abajo los pinceles. Nunca había pintado los niños tan rápido. No, 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 no. Ay, ¿cómo les fue, cómo les fue? ¿Cómo lo ves? Pues en 5 minutos. Sí, son 5 minutos. Realmente es un reto súper complicado. Pero esa es la idea, que veamos cómo somos de creativas en tan poco tiempo. Y bueno, esa es la idea. Aprovechar todo. Pero les voy a mostrar aquí lo que cada una hizo. Recuerden que les voy a dejar aquí sus Instagram para que vayan y las visiten. Y le digan en comentarios en alguna de las fotos. Como, vengo del video de guerra de pinceles, eres mi ganadora. ¿Listo? Entonces tienen que ir a cada uno de los Instagram y hacer comentarios. Y bueno, les voy a dejar esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Yo feliz de tenerlas acá. Así bienvenidas cada vez que quieran. Y bueno, les pido si alguna querida decir por qué deben votar por cada uno. Votar por mí porque no tuve negro en el reto de Halloween. No, visiten. Visiten mi página. Y también la mía. Entonces nos vemos en una próxima guerra de pinceles. Chao. 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 Gracias.